Música Seguimos con esas manos atadas del Santo Rosario y de nuestra hermosa Reina del Cielo, Nuestra Señora del Rosario. Hoy, en el octavo día de la novena, a Nuestra Señora, a Nuestra Amada Virgen del Rosario. Todos con mucha fe y con mucha devoción, porque ya se acerca ese gran día de ella. Mañana su día triunfal, mañana esa gran advocación a Nuestra Señora del Rosario. Mañana con mucho amor y mucha devoción, todo el día, estaremos rezando el Santo Rosario junto a ustedes. Por eso, vamos a seguir venerando a Nuestra Reina del Cielo. Vamos a iniciar este séptimo día de la novena con mucho amor y con mucha devoción. Todos diciendo, Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy. Y me pesa de todo corazón, porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Oh Madre Santísima Virgen del Rosario, vos que introdujiste en la iglesia, por medio de vuestro privilegiado, Hijo Santo Domingo de Guzmán, la poderosa oración del Santo Rosario. Haced que abracemos esta devoción y gocemos de su protección y auxilio. De suerte que aquellas místicas rosas de cada Ave María sean en nuestros labios y corazón medicina para nosotros los pecadores. Amén. Te pedimos, Nuestra Señora del Rosario, como hemos hecho durante estos ocho días, que nos des la gracia de poder estar siempre unidos a ti y a tu amado Hijo Jesús, encomendando a todas esas personas en el sufrimiento, en el dolor, para que ellas unan todo ese dolor y ese sufrimiento a ti, Mamita María, encomendando a todos los enfermos por la salud de toda la humanidad, a todo el clero, también Virgencita del Rosario. Estamos encomendando a esos cien años de la diócesis para que toda esa organización, todo eso, sea para la gloria de tu Hijo amado. También esa gran noche de la luz del próximo 29 de octubre. Que seas tú, Virgencita bendita, la que reine junto a nosotros, iniciando esa gran noche de la luz con ese gran rosario en la vocación a ti. Por eso, Virgencita, cúbrenos y protégenos con tu velo maternal y allí estaremos junto a ti y a tu amado Hijo. Amén. Octavo día de la novena a Nuestra Señora del Rosario. Ruega por nosotros, pecadores. Madre de piedad, a vos solo dijo aquel Rey soberano de la Iglesia. Vos sois mi madre. Alcanzadme humildad y plena confianza, dispuesto de este modo, con el auxilio de Dios, a recibir los favores de la Divina Misericordia. Por los méritos de vuestro Hijo y Redentor Nuestro. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ruega por nosotros, Nuestra Señora del Rosario, para que seamos dignos de ti. Amén. Oración final. Oh Santísima Virgen del Rosario, Madre de Dios, dulce refugio y consuelo piadoso de todos los afligidos, por aquella confianza y autoridad de Madre con que podéis presentar nuestros ruegos al que es Juez soberano de nuestro bien. Intercede en favor nuestro. Conseguirnos el reformar con el rezo diario del Santo Rosario nuestras vidas, adquiriendo en tan dulce libro la fiel imitación de vuestro Hijo Jesús, hasta que podamos adorarlo y amarlo en el cielo por los siglos de los siglos. Amén. Virgen del Santo Rosario, Madre del Redentor, Mujer de nuestra tierra, encumbrada por encima de los cielos, humilde sierva del Señor, proclamada Reina del Mundo, desde lo profundo de nuestras miserias recurremos a ti con confianza de hijos. Miramos tu rostro dulcísimo, coronada con doce estrellas. Tú nos llevas al misterio del Padre, Tú resplandeces de Espíritu Santo, Tú nos donas a Tu Niño Divino Jesús, nuestra esperanza y única salvación del mundo. Brindándonos tu rosario, Tú nos invitas a contemplar su rostro, Tú nos abres su corazón, abismo de alegría y de dolor, de luz y de gloria, misterio del Hijo de Dios, hecho hombre por nosotros. A tus pies sobre las huellas de los santos nos sentimos familia de Dios, Madre y modelo de la Iglesia. Tú eres el guía y sostén seguro. Haz que seamos un corazón solo y un alma sola, pueblo fuerte en el camino hacia la patria del cielo. Te entregamos a nuestras miserias, los tantos caminos del odio y de la sangre, las mil antiguas y nuevas pobrezas, y sobre todo nuestro pecado. A Ti nos encomendamos, Madre de misericordia, obténnos el perdón de Dios, ayúdanos a construir un mundo según Tu corazón. Oh, Rosario bendito de María, cadena dulce que nos anuda a Dios, cadena de amor que nos hace hermanos, no te dejaremos jamás. En nuestras manos serás arma de paz y de perdón, estrella de nuestro camino. Y nuestro beso y abrazo a Ti, en nuestro último respiro, nos sumergirá en una sola luz, en la visión de la Madre amada y del Hijo divino. Anhelo de alegría, de nuestro corazón, con el Padre y el Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Nuestra Señora del Rosario, ruega por nosotros que recurrimos a Ti. Amén. Muchísimas gracias, queridos oyentes y queridos amigos que estuvieron allí en Radio Natividad TV. Gracias por estar allí, en sintonía con Nuestra Reina del Cielo, Nuestra Señora del Rosario. Los invitamos a que no se aparten, porque viene la Santa Eucaristía. Bendecida noche para todos, y los esperamos mañana, para culminar, y dándole toda esa advocación y ese amor a Nuestra Reina del Cielo. Amén. Estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Bendecida noche. Música 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 Gracias por ver el video.